Entonces, ya dejamos el plan quinquenal, porque ahora dicen que es en cinco años, entonces ya no sería un plan decenal, sino un plan quinquenal. Entonces, porque eso plantean hacer unas asambleas por cuencas, también que eso nos va a ocupar en esos cinco años. Entonces, unas conclusiones, van como cinco conclusiones por este lado de esta jornada. Una primera, bueno, vamos por mandatos y conclusiones. Una tiene que ver que los... ¿Cómo? Ah, mire, es que las semillas se van a entregar las de allá, compadrinos, compadrinos y madrinas, allá hay una hojita para que se anoten los que llevan unas semillas, allá alguien coloca la hojita para que se registren los que van a llevar esas semillitas. Es como el plan padrinos, porque si no tenemos que mirar, mirar, entregar diario semillas y no se sabe quién las lleva. Todos llevan, pero nadie queda anotado por ahí. Bueno, una primera conclusión es, hemos avanzado en el poder popular para la protección, pero nos viene ganando el plan de destrucción de la madre tierra y sus bienes comunes. Una segunda, la cumbre fue oportuna, necesaria para el compromiso y la exigencia popular. Tercera conclusión, la paz es también con la naturaleza, con los bienes comunes. Cuarta conclusión, una verdadera participación ciudadana, hay que exigir una verdadera participación ciudadana al SINA, a la CAS, a la Corporación de la Meseta de Bucaramanga, al Plan Departamental de Aguas y los Poncas. Compañeros, escuchémonos, ahorita recogemos las semillas, porque así es muy complicado, muy complicado tener las conclusiones. Y una quinta conclusión es que rechazamos el plan de represas para Santander. Bueno, hay unas propuestas. Primero, unos mandatos. Primero, conocer la verdad ambiental de Santander, así como se está pidiendo conocer la verdad sobre la parte de derecho humano. Entonces, conocer la verdad ambiental de Santander. Segunda, segundo mandato, acelerar el empoderamiento popular que llevamos, y más que este gobierno lo ha exigido, que hagamos asambleas del Poder Ciudadano. Cuarto, tercer mandato, elaborar un plan de vida de Santander, a partir de las cuencas, y hacer asambleas por cada cuenca, donde están todos los aljibes, acueductos comunitarios. Entonces, la cuenca del Suárez, la Asamblea Popular, la cuenca del Fonce, la Asamblea Popular, la cuenca del Chicamocha, la Asamblea Popular, la cuenca bajo el Magdalena Medio, Asamblea Popular. Y de ahí debe salir una comisión de los que van a cuidar esa cuenca de la sociedad civil, para quitarnos de encima, porque la CAS vemos que no protege. Y vienen algunas actividades. Hay alto... Ah, bueno, hay que hacer una propuesta de atención a los guardianes de las semillas, o sea, convertirlo en un proceso, en un proyecto, pero desde las fincas. Y hay que hacer una alta atención de guardias al páramo de Santurbán, al páramo de Almorzadero, de la Rusia, y Yariguíes, con las cuatro grandes cuentas, cuencas claves, Magdalena, Suárez, Fonse y Chicamocha. Ojo con eso, nos toca estar ahí pilas. Y hay que ponerle guardia a eso. Unas propuestas de trabajo, exigir el cambio, bueno, el cambio, la reingeniería de la CAS, de la Corporación de la Meseta de Bucaramanga y el SINA. O sea, hay que hacer una reingeniería de arriba, hacia abajo, y abajo, hacia arriba. Es probable que el resultado nos dé que toca acabar en las corporaciones, porque ellos se desviaron hacia otra cosa. Avanzar con los poncas populares. El Estado está haciendo poncas, pero la idea es que nosotros le hagamos uno paralelo, utilizando los estudios que hacen los poncas ciudadanos de la sociedad civil. El plan ambiental municipal con la veuría ambiental, dijo el de Charará, hay que darle poder a la veuría ambiental, pero debe haber un plan ambiental, decía también los de San Gil y Confines. Continuar la educación, la formación, la movilización popular. Tierras para la producción sana, dijo Simacota. Todo esto, el plan de dotación de tierra, 25 mil familias, sin tierra, en Santander, pero por ahora tenemos un proyecto de 5 mil familias. Las escuelas ambientales, decía la de la central ecológica, avanzar en lo de las escuelas ambientales para niños, jóvenes y adultos. Los guardianes de semillas, en finca ya, la comunicación para la paz, ojo con eso, esa tarea, es que de veras hay como muchos medios de comunicación, es para la guerra. Entonces nos toca con medios de comunicación para la paz, alternativos, redes, bueno, todo eso, que ya conocemos, debe haber toda una estrategia de comunicación para la paz, y de rechazo a los medios que promueven la violencia política y la violencia contra la madre tierra. La participación política y comunitaria al derecho, por ahí estaban diciendo que se acercan las elecciones. Si seguimos votando por los 54 clanes en Colombia, y los tres clanes de Santander, ¿qué cambios podemos esperar? Entonces, un pecado, votar por ellos tocaría después de octubre que se confiesen con el padre Benamín, los que votaron por los aguilares, por los partidos tradicionales que nos tienen humillados, explotados. Defender entonces la cuchara, dijo por aquí, ¿cómo es que dice? Mírelo aquí, defender la cuchara, o sea, los cuatro golpes del día, la alimentación, es que ya vamos, perdimos uno, la ciudad ya no tiene sino dos comiditas al día, entonces toca defender la cuchara, defender los cuatro golpes de la comida al día. Exigir el deber ser de las instituciones, plantearon otros. el agua no se vende, el agua no se vende, no se deja privatizar el agua, los acueductos municipales y vereales. Los representantes al consejo directivo de la CAS, la corporación de la meseta de Bucaramanga por parte del presidente, el minambiente debe ser de los verdaderas ONGs ambientales, ahí hay una mafia detrás de eso, allá nosotros en Sanil llamamos, bueno, no digo la palabra pero, pero si hay una mafia ahí hasta de mujeres es, denunciar el uso, denunciar y quitar de nuestra mente el uso del glifosato, glifosato, la tercera cumbre en cinco años por la crisis existente, más que al año 1029 vendrá el llanto y el crujir de dientes, ojalá que sean vida que nos toque pagar por ser alcahuetes o actores de la cabosis del medio ambiente, exigir los planes de seguridad alimentaria, para eso con la tierra debe garantizarse en primer lugar, urgente separar los entes oficiales de los partidos políticos, decía el padre Benjamín, ir haciendo toda esa campaña que verá por qué tiene que esta entidad del partido liberal, esta otra del partido conservador, la IA, la CIA, se la reparten y ninguna hace nada porque esa del UNO dice, si usted me destapa allá, yo le destapo allí, entonces ninguno actúa. Bueno, recuperar las consultas populares con el nuevo gobierno, aprovechando el nuevo gobierno, la política pública de las de las víctimas, mineroenergéticas, son unas políticas públicas apuntándole a las víctimas mineroenergéticas, funcionarios en lugares claves, en municipios, que formen, capaciten ambientalmente, decía los delato, los acueductos públicos, bueno, ya están, que no deben privatizarse, información y mapa minero por municipios y cuenca, oiga, eso lo podemos hacer en la asamblea de las cuencas, nosotros entregamos materiales de cinco años por cada municipio, la minería que tenía en cada municipio, y dos municipios se reunieron, uno más, elato y el otro fue aquí socorro, pero pare contar, los líderes se llevan una información, llevan cartillas para la casa, para las cucarachas, y no socializan las reuniones, foros, en los medios de comunicación, las radios comunitarias, son del pueblo, no es del líder, no es del párroco, eso es radio comunitaria, cojan allá el micrófono, a la buena o a la mala y toca, pero toca hacer eso en las radios comunitarias, el reconocimiento a los conocimientos campesinos, disminuir el 50% de la burocracia en la CAS, la movilización y lucha permanente, los subsidios a emprendimientos campesinos, campesinas, la CAS que no sigan dando licencias, que acaben el recurso hídrico, va a estar vigilante, bajar a ordenanzas el acuerdo y acuerdos municipales, el reconocimiento político del campesinado, y yo le agrego el acuerdo de Escazú, el acuerdo de Escazú para proteger los líderes ambientales y proteger las zonas claves de vida de un territorio. Bueno, señores, hasta ahí van un poco las propuestas, las conclusiones. Bueno, hicieron una denuncia a los de Vélez, por aquí hicieron tres denuncias, ahí quedan planteadas, una sobre las licencias de la CAS sobre Caño Bonito, la de Peña de órganos en materia minera, las licencias que va sobre el territorio de Agatáez y la de Peña y la revocar las licencias que producen agua para los acueductos populares y campesinos y seguir promoviendo la finca veleña, la finca comunera, la finca guarentina, replicar un poco por ese lado y entonces se le pone la finca veleña, se defiende de la minería y se defiende de la corrupción. Bien, hasta ahí está entonces un poco la recogida parte de las propuestas que yo iba retomando en las exposiciones y las que ahorita planteamos. Muchas gracias.